de tres Que bueno que continúa con nosotros esperamos tener harta comunicación con todas y todos ustedes, sigo revisando la prensa italiana este es interesante mire vaya, es tan complicado lo que está pasando ahora que ni siquiera que ni siquiera la prensa tina como que como entrarle al asunto no, este el observatore romano que este es el diario del Vaticano, está diciendo dice un saludo que le dedicó Benedicto XVI todavía Benedicto XVI a Angelo Zodano que se queda al frente de todo lo que es la administración pero en la cuestión de la grilla y de los este cardenales en el Vaticano ay Dios mío con sencillez y humildad dice al final he vencido ha vencido él el papa Benedicto XVI ha transformado la última audiencia de su pontificado en una arrolladora experiencia de alegría cristiana si ayer fueron miles y miles de personas este Tarcicio Bertone habla también intenciones de oración del santo padre en fin bueno vamos a dejar un poco lo vamos a seguir este checando esto pero voy con mi compañero Fernando Arredondo que ya se encuentra todavía no no lo tenemos este en un momento más bueno vamos entonces a ver si me permites este Diego veremos Corriere de la Tera que es también uno de los diarios importantes y Corriere de la Tera dice el papa la hacía vacante la sede de Pietro de ahora son un pelegrino está dejando vacante la sede de Pedro y ahora será solo un peregrino vienen algunas fotografías este de muchas de las cosas que ha pasado mire esta cara la puso el señor cuando le dijeron que el papa renunciaba así no no es cierto esta es otra este esta es otra onda no pero bueno mire esta foto es buenísima viendo a Benedicto 16 irse en fin Fernando Arredondo voy contigo como estás muy buenas tardes historia de una falta de respeto y una falta de ciudadanía platícanos gracias Juan José muy buenas muy buenas gracias a toda la gente que nos sintoniza y nos escucha a través de la red eso si en efecto Juan José como desde hace ya varias semanas hemos podido observar que tanto tránsito municipal ha empezado a poner la señalética nuevamente en todo lo que son las paradas y paraderos de microbuses y taxis y también combis del servicio colectivo de Morelia hemos podido observar también Juan José que Cocotra por fin se puso a echarle la mano a tránsito municipal y a realizar su trabajo por el cual cobran y ha sacado a todos sus inspectores para indicarle no solo al transporte público sino también a la ciudadanía donde están estos paraderos es muy común Juan José ver alrededor de la ciudad que simplemente la gente por costumbre se baja donde quiere y quiere que en ese mismo sitio no inciendo un paradero solicita que sea también abordado nuevamente si es que tiene que transbordar alguna combi Juan José estas imágenes que ustedes están pudiendo ver y que la gente que nos está siguiendo a través de Radio Tormenta se las describo son tomadas el día de hoy el día de hoy propiamente Cocotra sacó cinco inspectores lo que podemos observar precisamente en lo que es la avenida Madero Poniente Esquina con Yucatán cinco inspectores para indicarle a toda la gente que la parada estaba a 15 metros bastante indicada como podemos ver con techito banquita ahora que se preocupó el ayuntamiento por ponernos buenos lugares decíamos no utilizarlos Juan José la gente se molestaba le decía cosas a los inspectores y tenía que ir hasta allá el transporte público al igual le señalaba que el pasaje quería que lo bajara ahí y le indicaban que no que se fuera hasta adelante si no sería multado Juan José es una lástima que ahora las nuevas imágenes que están viendo ustedes es igual lo mismo el mismo paradero simplemente ya se fueron los inspectores y ahorita nuevamente es fiesta de todos todo el mundo sube baja por donde quiera en frente de las narices de Cocotra nuevamente vuelve desorden que pena que tengamos que nos tengan perdón que arriar que pena que tengamos que tener una persona que nos indique donde es el lugar más seguro para abordar y para bajar un transporte público Juan José en la mañana entrevistamos al secretario del ayuntamiento Mauricio Fuentes el cual dice que pues bueno ya hay pláticas entre los transportistas y que se hará una campaña A ver Fernando pero antes pero antes de ir para allá yo quiero decirte algo lo que pasa con el transporte público y los usuarios nada tiene que ver ninguna autoridad ni estatal ni federal ni municipal ni Dios Padre ni la curia romana ahorita que está de moda ni el CENTE o sea es una cosa muy sencilla que no entienden las personas que yo no sé qué carajos tenemos tenemos en la cabeza los usuarios de servicio público o sea una parada y no estoy hablando de otra cosa más que de un lugar en donde se debe de tomar el transporte público o sea está para que la usemos pero aquí donde se nos pega la maldita gana queremos que nos bajen o sea y queremos subirnos eso sí los usuarios somos patrones o sea ni siquiera hemos tenido desarrollado la capacidad para hacer caso y eso sí ya se habla de cualquier movimiento y todos nos ofendemos eso no está bien Fernando o sea esta es cosa de una de usuarios mira ahí va vieja conchuda de usuarios conchudos que no entendemos que nos tenemos que trasladar a los lugares previamente establecidos para hacer uso del transporte público es en efecto Juan José todo esto que se ha convertido en un conflicto no solo salir a Charo no solo en los dos distribuidores la zona del obelisco carrillo todo lo que es paradero de autobuses Juan José simplemente les menciono desde Benedicto López sobre todo a la Lázaro Cárdenas hasta el mercado de independencia imposible y no es por los transportistas es por la huevonada de mucha gente que dice aquí me bajo o aquí me subo tuvieron que ponerles policías en administración pasada las 24 horas del día y recuerde usted que en menos de 5 minutos se hace el trayecto inténtelo en este momento y usted tardará 45 minutos desde Carrillo hasta lo que es Vicente Santa María si no es increíble no también este los las personas que son los transportistas también es oiga no lo puedo bajar aquí no lo voy a subir aquí punto o sea debe de ser así mira ahí hasta está un baboso taxista nomás estorbando que también se paran donde se les da la gana algunos la gran mayoría pero algunos porque luego dicen ay me ofendo chale señora Redondo usted está mal pero ahora sí vamos con el secretario por favor Fernando si Juan José si que nos tenías del secretario del ayuntamiento así es Juan José vamos a escuchar al secretario donde nos menciona él que el ayuntamiento bueno con propaganda con una campaña publicitaria invitando a la gente tratará de que este problema por fin sea resuelto en la capital del estado escuchemos bueno el municipio ha estado en mucha coordinación con la cocota con el gobierno del estado a través de la dirección de seguridad ciudadana esto con el propósito de que una vez concluido el bonitamento de la política de los transportes en el 24 de la ciudad proseguiremos a una campaña una campaña en donde invitaremos a los automovilistas a no estacionarse en los parados y le pediremos a los transportistas estacionarse únicamente en los lugares en donde se establecieron estas paradas en coordinación con los transportistas en cuanto en cuanto a tiempo se prevé que ya la gente empiece a tomar conciencia después de esta campaña bueno a partir de que inicie la campaña también se implementará lo que es el reglamento y aquellos transportistas que no aspeten en estos parados serán infraccionados así como los automovilistas que se estacionan en estas paradas también serán infraccionados esto por el propósito de que bueno nosotros entendemos que es a través de una educación vial a través de una cultura de respeto pues sí creo que es muy clara la política que se quiere aplicar y esperamos que funcione esperamos que entendamos todos Fernando ojalá Juan José para poner un poco de orden ya en las calles de la capital del estado te agradezco mucho el reporte completo como siempre muchas gracias salimos al pendiente dejamos a Fernando Arredondo y en un momento más cosas de segundos nos enlazamos hasta Palacio de Gobierno con nuestro compañero Jaime Tinoco hay nuevo secretario de seguridad pública mira ponme la imagen hay nuevo secretario de seguridad pública en este momento esto que usted está viendo a través de internet es en vivo nuevo secretario de seguridad pública en el estado de Michoacán volvemos con el reporte solo en segundos correo electrónico Juan José Noticias arroba